En un hecho de intolerancia, el patrullero de la policía, identificado como Windenson Arroyo, sería el presunto responsable de la tragedia ocurrida el pasado domingo en Santa Rita de Iró, cabecera municipal de Río Iró. Luego de haber terminado servicio a la una de la mañana, se sale de las instalaciones, incluso llevándose su armamento de dotación, y se hace acompañar de cinco auxiliares de policía, jóvenes que están prestando su servicio militar en la Policía Nacional en esta localidad. La razón de esta salida es para dedicarse a consumir licor en un establecimiento de esta localidad conocido como La Calentura. Allí estuvieron hasta tempranas horas de la mañana, cercano a las cinco de la mañana, habían estado ingiriendo, reitero, bebidas alcohólicas, y en medio de esa connotación, al salir del establecimiento, en la calle, terminan discutiendo por que alguien no le daba al otro un trago de aguardiente. Y aparecieron por ahí otras connotaciones de un celular perdido, y se echaban la culpa unos con otros, hasta que se fueron no sólo a las palabras, sino lamentablemente a los hechos. Y esto genera que el patrullero saca esta arma de dotación y dispara contra la humanidad de los auxiliares. Inicialmente, al que impacta de manera grave es el auxiliar Jefferson Andrés Martínez Tique. Este joven es de 19 años de edad, y en el mismo lugar de los hechos, cae, obviamente, falleciendo. Los demás auxiliares que estaban con este patrullero, reaccionan ante el ataque a su compañero, se van sobre el patrullero, y él de nuevo acciona el arma, impactando en varias oportunidades a cada uno de ellos. Los jóvenes afectados con las heridas son Luis Fernando Yepes Petro, que fue impactado dos veces en el abdomen. Obviamente, son heridas delicadas, el sistema gastro afectado, de manera seria. Otro de los jóvenes es Luis Alfredo Roballo Ramos, este tiene dos impactos, en el brazo derecho y a la espalda, en el sector derecho. Brainer Alberto Prada Valderrama, que tiene dos impactos, en el antebrazo izquierdo. Y Carlos Alberto Figueroa Valdés, que tiene un impacto en la ingle con salida, en la pierna, por el sector izquierdo. Todos estos jóvenes, temprano en la mañana, a pesar de las condiciones atmosféricas difíciles, fueron evacuados hacia Pereira, con un apoyo especial que nos prestó el Comando Aéreo de Combate Nº 5, CACOM 5, de Río Negro. Y traslada a estos jóvenes para que estén siendo atendidos, reitero, desde temprano en la mañana. Los hechos de presentarnos sobre las 5, y estos jóvenes ya estaban en la clínica con familiar de Pereira, recibiendo los mejores servicios médicos, gracias a nuestra Fuerza Aérea que nos apoya para este evento. Cuentan los testigos que el auxiliar de policía, Andrés Martínez Tique, resultó muerto en el momento que Arroyo arremetió contra el uniformado, al parecer por la disputa de un celular. Junto a él estaban los auxiliares Luis Fernando Yepes Petro, quien presenta heridas en el tórax, y Luis Roballo. Estos dos, según el parte médico de la clínica con familiar de Pereira, están en estado reservado. Y Carlos Figueroa y Brainer Prado Valderrama también resultaron heridos, pero su estado de salud es estable. No, estamos hablando de que su actividad como policía no era la más tolerante, era obviamente un muchacho de temperamento fuerte, y seguramente la condición del alicoramiento, que es el hecho que hace que además de haberse ido de las instalaciones con un arma de dotación en las manos, llevándose personal subalterno a una actividad absolutamente anormal, en un sitio donde hay por supuesto riesgos, son una cantidad de violaciones que el joven hizo, no solamente a los reglamentos sino a la propia ley, que obviamente son parte de la investigación y que de manera lamentable pues tenemos este resultado. Luego del trágico desarrollo de la escena, el patrullero de la policía, Windenson Arroyo, se escondió en una vivienda. Horas más tarde se quitó la vida. Ante esos hechos obviamente el comando del departamento, que está a cargo del señor Coronel Cárdenas, en el momento, pues toma acción correspondiente, da instrucciones al respecto y procedemos obviamente de una vez a verificar los hechos. Luego, más tarde, hago presencia en Quibdó y voy personalmente hasta Santa Rita de Iro a recoger el cadáver de este joven que había quedado después de la evacuación de los heridos y igual se menciona que hay en una casa del sector urbano de Río Iro está el patrullero Arroyo. Va el gaula a este lugar por varios minutos, más de media hora, se estuvo tratando de conseguir que el joven respondiera, las puertas de la casa estaban abiertas, pero es una casa en profundidad. Nunca contestó, entonces los jóvenes del gaula deciden entrar a verificar si en verdad sí estaba en la casa, desde luego con el permiso del dueño y morador y este joven al sentir el ingreso de los uniformados igualmente se ultima. Él utiliza la misma arma con la que había atacado a los uniformados y se la acciona sobre su cabeza eliminándose, es decir, se suicida. Patrullero era de aquí del Chocó, tenía familia aquí exactamente en Quibdó. Desde luego que en ese tema también vamos a estar como Policía Nacional haciendo los traslados de cada uno de los cuerpos a los lugares correspondientes, como desde luego de seguir atentos a la salud y evolución del tema médico de estos jóvenes en la clínica de Pereira donde se encuentran. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.